Ay, aquí estoy plantando cebolla, luz, ¿quién está buscando? ¿Quién es? Buenas tardes, buenas tardes señor, pase, 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 aquí estoy con la cebolla, trasplantando un poquito, pase, 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 luz, pongo un asiento para la visita, vamos a plantar cebolla porque para hacer las empanaditas, para hacer este, el ocro que es tradicional de nosotros, para que no nos parte, pues, así, como está, pase, pase, adelante, tome asientito, tome asientito por ahí. Así es, hay que plantar porque si no, con este tiempo que estamos viviendo, todo caro, ahora, ay Dios, este gobierno nos va a matar de hambre, ¿qué vamos a hacer? Ay, mi cebollita había sacado, mira, bueno, ahora voy a echar agua, para que, para que se prenda la cebolla, la cebolla, el cebollin, el cebollin, se prenda, ve, esto ya se está, se cayó, porque ya, este cebolla en cabeza, cebolla sanjuanina, así, ahí está, muy bien, ahora sí, voy a cantar unas coplitas, ya que estamos, muy buenas tardes a todo, mi gente, mi puna querida, ya, la comunidad de, de Chalhuamayo, de mi Chalhuamayo querido, bueno, les voy a cantar para todo, para todos los que me ven, me escuchan, acá puse unos tomates, miren, de lindos los tomatitos, ve, ya recién están madurando, ve, miren, 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 ve, bueno, voy a cantar, en mi, en la copla, en mi pagua donde vivo, hay no madura tomate, allá no madura nada, nada, ni hierba, para tomar mate, en mi pagua donde vivo, hay no madura tomate, allá no madura, nada, ni hierba, para tomar mate, ay Dios, bueno, ahora me voy a ir a, ya vengo, me voy a traer, ay mira, cebolla, que linda cosecha, gente, ay, que te nego remate, que te nego remate, que te nego remate, que la plantita y cebolla, que se nego remate, que se nego remate, que la plantita y cebolla, ya, ahora, Peru, no va a venir, mi pastor, no vas a venir, Lindo, 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 mire Ahí está Ahora, ahí está, mire la cebolla, qué linda cosa ha hecho, che, qué lindo sembrar, ¿has visto? Bendito sea Jesús que nos dio esta tierrita para poder sembrar Bueno, mire, ahora sí Ahora Ya está Bueno Ahí está la cosecha Mire Pero no aparece el el quenchero, tenía que venir el el quenchero, no aparece hasta ahora, mire Bueno, espero que ya venga Voy a guardar esto Acá voy a dejar esto Ahí No aparece el el quenchero ¿Qué habrá pasado, no? Mientras voy a estar desyullando, hasta que venga el el quenchero Si no, no se puede Me ha dicho que va a venir, no aparece todavía O sea, vendrá O no vendrá ¿Qué hará? Me estará fallando Capaz, mamá, que me falle Miren mis duranitos ¡Ay, qué lindo duranito, con su petita rosada! ¡Ay, qué lindo duranito, con su petita rosada! Han dicho que soy solita Y mentira, yo soy casada Han dicho que soy solita Y mentira, yo soy casada ¡Ay, qué lindo duranito! ¡Ay, qué lindo! No, no filme, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. eso nomas mi gente lo quería mostrar muchísimas gracias a todos gracias muchas gracias chao